Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre la empresa DAWA, la aplicación GDMS Plus, cómo son las notificaciones, pero haciendo enfoque a lo que es el disco duro y al voltaje de las cámaras. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienen algún tipo de proyecto pequeño, mediano o grande, nos puedes contactar para implementarlo. Imagínate o piensa cómo sería de útil que en el celular te llegue un mensaje, a eso se llama notificaciones push, que el disco duro está variado, que la cámara está recibiendo poco voltaje o mucho voltaje, que puede determinar que se te dañe. Eso es lo que vamos a ver cómo poderlo configurar. Entonces, el objetivo es que en la vida real, tengo algunos clientes que tienen casa en la playa. Y nosotros sabemos, como integradores, instaladores, que podemos dejar la alarma, que cuando el disco duro se dañe, comienza a pitar pip, 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 ya sabemos eso. Pero si no hay nadie en la vivienda, no va a saber el cliente. Entonces va a pensar o vas a pensar que sí está grabando, cuando verdaderamente no hay nada en las grabaciones. Lo ideal sería que el grabador, al detectar ese tipo de error, falla, te mande una notificación al celular indicándote que no está grabando. Te mande una notificación que hay mucho voltaje en las cámaras. Puede ser que, dependiendo de la estructura, sea PoE, sea fuentes individuales, fuentes conmutadas, pero está llegando mucho voltaje que puede dañar la cámara. A eso es a lo que me refiero. Entonces puedes estar pensando que está grabando, cuando verdaderamente hay algún tipo de error, y no vas a tener los videos. O tienes mucho voltaje, o bajo voltaje en las cámaras, que te las pueden estar averiadas. Entonces tú como profesional, debes de hacer una instalación, o como usuario, que te dure muchos años, y tengas que tomar en consideración muchas variables. En la app, EDMS Plus, nosotros tenemos que tomar en consideración que cuando recién inicializamos, vamos a utilizar lo que es mensaje. Aquí es donde vamos a tener que configurar las diferentes alternativas. Cuando está en celeste, significa que estás activo, que estás dentro de la configuración de lo que se le conoce como mensajería Push. Tengo que puedo configurarlo un mensaje, o puedo también de la nube. Tengo el filtro, puedo borrarlo. Pero aquí a mí me interesa, es primero este más, como añadíamos las cámaras al deber. Vamos a añadir unas condiciones, unas funciones, para que me pueda enviar un mensaje. Rápidamente, en el filtro, yo voy a tener muchas opciones, pero no todas las voy a aplicar. ¿Por qué? Porque algunas se refieren a cámaras, otras se refieren a puertas, otros se refieren a alarma. Entonces, te va a demostrar un mostrón de funciones, que puedes seleccionar una que va a hacer referencia a la cámara. Aquí tengo todos los mensajes. Entonces, yo me voy a ir a seleccionar cámara, y voy a dar clic sobre la campana. Ahora, aquí tengo que tomar en consideración, me voy a adelantar. Cuando yo tenga en la parte derecha, como dice Sauces, no tengo nada, significa, o vacío, no tengo ninguna letra, significa que sí tengo una configuración, o si he seleccionado, algunas notificaciones Push. En esta vez, vamos a ver del disco duro, y vamos a ver del voltaje de la cámara. Ahora, si yo tengo la palabra cerrar, significa que no he configurado absolutamente nada. Yo voy a seleccionar, aquí en este caso mío, tengo algunos de VR, NVR, que son de clientes, por ejemplo, aquí tengo yo configurado, el resto no tengo configurado lo que viene a ser Push. Porque las notificaciones no me deben de llevar a mí, si no tienes que llegar es al cliente. Las que me pueden llegar a mí son, el disco duro se dañó, la fuente se dañó, etc. Una cámara se desconectó, está desenfocado, o sea, más la parte técnica. Pero, al cliente lo que sí le interesa, es que esté seguro, seguro que está grabando. Seguro que las cámaras no se le van a dañar por un alto voltaje. Entonces, lo primero que selecciono, cuál es el dispositivo, y yo veo que está desactivado. Siempre cuando conecte, cuando vea de color gris con blanco, significa que está desactivado. Yo al presionarlo, se me va a poner de color celeste, significa que está activo. Tengo que ver el dispositivo, qué tipo y todas las funciones que da. Son muchas las funciones, muchas las funciones. Tipo, tengo monitor, tengo video y tengo imagen. Monitor significa que me va a ver en vivo lo que está sucediendo. Video es ver 10 segundos hacia atrás. Cuando detectó el movimiento e imagen, es una foto. En este caso, a mí me interesa, es que me envíe yo como usuario, como dueño del sistema, para estar tranquilo y sepa que cuando voy a ver los videos, si están, me interesa, es la alarma de disco duro y también la prueba de voltaje. Dentro del listado, yo veo que me dice disco duro alarma y prueba de voltaje. Hay diferentes alternativas. Al seleccionar el disco duro de alarma, el me va a indicar, puede ser que no exista unidad, significa que no detecta el disco duro. Disco duro completo, significa que deje configurado, que se me pare, se me detenga el almacenamiento en el disco duro cuando se llena, o error en disco duro. Algunas veces formateándolo, lo puedo solucionar. Como está en gris, la option button, no he seleccionado ninguno. En este caso, yo estoy diciendo que cualquiera que se cumple la condición de unidad de disco duro, ninguna unidad de disco duro, disco duro completo, o error en disco duro se completa la condición, me manda la notificación. De igual forma, selecciono prueba de voltaje, tengo alarma de bajo voltaje y alarma de sobre voltaje. La cámara se quema cuando tiene mucho voltaje. Ya sabemos que la cámara, por lo general, es de 12 voltios, si le llega a 20 voltios, la quema. Si es de 24 voltios y le lleva a 40 voltios, la daña. Entonces, yo selecciono mi listbox y me van a salir todas las cámaras y yo puedo seleccionar de igual forma todas las opciones que me van a transformar de color azul que está seleccionado. Yo regreso y me dice, alarma de bajo voltaje, he seleccionado tales y cuatales cámaras. Puedo seleccionar una o todas las cámaras. Aquí yo estoy seleccionando alto voltaje. Yo regreso con este símbolo. Entonces, me dice, has hecho un select, eso es en programación, de disco duro de alarma, las tres alternativas. Vas a verificar la prueba de voltaje, bajo y alto voltaje, en 16 cámaras. Porque es un grabador de 8, perdón, si, un grabador de 8, 8 son de alto voltaje y 8 son de bajo voltaje. Y finalmente, lo más importante, que al final de haber dicho, mira, aquí tienes, te dice, disco duro de alarma, 3, que fue las tres opciones que seleccioné, prueba de voltaje, ya sabemos que son 16, porque son 8 de baja, 8 cámaras para baja y 8 cámaras para alta. Y finalmente, lo más importante es grabar. Si no grabo, te va a decir, grabación push exitosa. Y finalmente, yo veo que ya está configurado, porque ya no me sale la opción cerrar. Entonces, las notificaciones push, no es solamente para ver si entró un individuo, me manda una imagen, también va más allá. Más allá significa que puedo configurarlo, como en este caso, para que me mande cuando el disco duro esté lleno, averiado, no lo detecta, cuando hay un alto o bajo voltaje, que me puede dañar mi sistema de CCTV. Espero que te haya gustado. Suscríbete en el canal. Hacemos el esfuerzo de intentar hacer, todos los meses, todas las semanas, uno o varios videos de alto contenido. Saludos.